Bueno, esta va a ser tu casa. Aquí vamos a vivir tú, Diego y yo. Está él, el señor Benavides, Antonio Benavides. Él no ha llegado. Entonces voy a tu casa. Yo tengo que hablar contigo. Yo voy a estar, mis amores. Yo voy a estar, yo voy a estar. Mamá. Ay, mi Dios, esta vieja vengo llorando cuando se ha visto eso. No sé, de verdad que está raro, ¿no? El hombre me hizo como 20 preguntas sobre el señor Eloy González. ¿Cuáles preguntas, Romero? Bueno, a qué horas viene, a qué horas se va, quiénes lo visitan, a qué horas lo visitan, qué tiene la oficina. Y algo muy grave, señor Clemente, algo relacionado con drogas. Mira, tu casa nueva, mi amor. Ay, Martín. Mira, mi amor, lo que te pusieron en la puerta. La cuna está ya en la habitación y aquí está la ropa para que tú le tiendas después en la cama, ¿ves? Y esto que está aquí, que parece un velo de novia, no es eso en realidad. Es el mosquitero para que los mosquitos no me piquen a la Jimena. Ay, San Nicolás, tú sí estás loco, es verdad. Bueno, agárramela aquí para abrir todas las cosas que compraste. Esto va aquí, ¿no? Ajá. Ajá. Con cuidadito, con cuidadito. El cielo dice con su papá, Dios mío. Ella, mi reina tan bella. Tan bella. Fue mi cielo amado. A ver, a ver. El vino. Ay, ¿y por qué lo pusiste todo en vuelo? ¿Qué es esto? Ah, esto es para la... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más hay aquí? Ay. Ay, mira qué cosa más linda. ¿Qué gusta? Bueno, es un poquito grande, no, pero vamos a ver. Estamos preparados para el futuro. Ay, Dios mío, mírala ya lo que parece una reina chiquita. Eso es lo que es, mi amor, una reina. Una reina, mi Jimena, mi prensa. Bueno, déjame seguir viendo a ver qué más hay aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, mira qué maravilla los teteros. Pero ella no va a tomar teteros todavía. Bueno. Está dentro de unos meses. Menos malo. A ver, a ver. Ay, Dios mío, está precioso. Ese me encantó cuando lo vi. Ay, con sus cartincitos, mira qué cosa más linda, Dios mío. Ay, qué lindo. A ver. Ven, vamos a sentarnos aquí con tu madre, mi amor. Ay, eso Dios mío. Pero este jugo tengo como tres años, pobre. Tú las tallas estaban un poquito mal. Es que va a ser una mujer bien grandotota. ¿Verdad, mi reina? ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes lo único que me preocupa un poquito, mi amor? Ella no se irá a deshidratar. ¿Por qué? Bueno, porque está perdiendo bastante líquido. Ay, pásame acá. Mi amor, ¿qué es esa sinvergüenzura? Cuidado, cuidado, cuidado. Pásame acá. Vaya y duerma con su madre, ay, hermana. Sí, mi vida, sí, mi vidita. Ay, yo quiero mostrarte, yo quiero mostrarte unas cosas. Espera, tú se me viste. Ay, mi vida linda, Dios mío, que su papá se inventa cosas. Vio todo lo que le trajo. ¡Tatán, tatán! Atención, que aquí viene. Ay, viene, 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 viene. Ay, mire, todo lo que le compró su papá como una piñata, mi amor. Todos estos juguetes, mi cielo, son para que juguemos los tres, tú, tu madre y yo. Mira, mi amor. Y te prometo que dentro de muy poco tiempo nos vamos a mudar a una casa donde haya bastante espacio, y haya luz, y haya sol, y haya grama y sitio para que corras, mi vida querida. Y para que andes en bicicleta, que eso es muy bueno para los muchachos. Bueno, yo creo que en bicicleta vamos a ver, ¿no? Porque acuérdate que es una niña. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Las niñas hoy por hoy andan en bicicleta, hasta en moto las he visto yo andando. No, eso sí, pero primero juegan con muñecas. Bueno, ella va a tener sus muñecas también, y si no, yo me voy a convertir en su muñecote para que usted juegue con su padre viejo y velo. Y usted ve lo que es un papá chocho. Mire lo que es un papá chocho. Ya sé un papá chocho, ya sé un papá chocho. Bueno, yo creo que ahora vamos a arreglar un poquito la casa, porque con este desorden... No, señora, no hay que preocuparse de eso en absoluto. Yo ya contraté gente para que venga y limpie todo y ponga todo en orden. Así que usted y mi reinita lo que hacen ahora es ir a la cama a descansar como les corresponde. Espérate un segundo. Ya sé que me he dormido ya. Sí, espérate, para que te lo pate. Ay, cariña, yo estaba dormido ya. Y alma. Vamos, mi reina, vamos. Y tú también, mi reina grande. Va. Lo siento, si alguna vez... ¿Estás bien, mamá? Yo estoy bien. El que está mal eres tú, mi mamá. Sí, aquí estuvo la señora Margot. Y mira, de escucharla se me caía la cara de vergüenza. ¿Y qué hizo este? Bueno, pues, díselo. Yo quiero ver cómo se lo vas a decir. Bueno, que me voy a casar, pues. Eh, te vas a casar. Mamá, tú sabes muy bien que yo siempre me he querido casar. Bueno, digo, con ella. ¿Con quién, muchacho? Bueno, pues, dile, ¿con quién? Con María Fernanda Austari. Ay, Dios mío. ¿Y eso? Bueno, ya yo tengo mi casa y... Y dentro de 15 días me caso. Ah, de bien, ¿ah? Pues, claro. Y como tú eres tan hombre y tan resuelto y tan no ves por ningún lado, entonces me lo vienes a decir. Porque tú no consultaste. ¿Tú consultaste? No, no consultaste porque él nunca consulta. No. Mira, mamá. Yo lo que te quería decir era lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Este... Bueno, que... Si me podía llevar a mi cama y... Y unas cositas allí, porque ahora estoy durmiendo en una colchoneta. Sí. Bueno, mire, mijo. Eso de que usted se quiera casar, para mí eso me parece muy bien. ¿Tú sabes lo que me preocuparía? El que no te quisiera casar, ¿verdad? Eso sí, eso sí es preocupante. Pero mire, mi amor, el problema que pasa con usted es que usted se está casando con una ricachona, mi amor, de esa que en todos los dedos tiene un anillo. Y entonces tú, para comprar uno de esos anillos, tendrías que trabajar más de un año. Ese es el problema. Y yo cumplo con participárselo, mi amor. Porque esta casa no es un aeropuerto donde aterrizan mis hijos como aviones que vuelven a la base. Eso decía Aníbal. Ah, mamá. Ah, bueno, tú sabes que es verdad. Tú sabes que eso es verdad. Sí, sí. Ah. La puerta está abierta. Pase. Pase, Benavides. Gracias. Bueno, y tú vete a tu cuarto, pues. Saque su cama, total. Y sé que la cama es suya, ¿no? Me hace el favor, mi amor. Acompáñalo y oriéntame. Ah, pero por favor, no me lo orientes demasiado. ¿Ah? Vamos, pirata. Ven acá. ¿Dónde sacaste tú eso, mi hija? Y me cuesta. Y bueno, Benavides, nuestra conversación quedó interrumpida. Y nada menos que por un desmayo, ¿no? Señor Ustaris. Buenas. Disculpe, mi hija, yo estoy así toda... ¿Usted busca a Antonio? Si quiere, yo se lo busco. No. Él se está bañando. No, no, no me lo llames. No es nada importante. ¿Seguro? No, pero si quiere, pase. No, no, no importa. Adiós, me tengo que ir. Mire, señor Ustaris. ¿Quién era? Con la pena que pasé. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero quién era? La señora Ustaris. Romerito, yo voy a hablar personalmente con el comisario Fermín. Señor Clemente, yo me voy a atrever a decirle algo. ¿Qué cosa, Romero? Mire, señor Clemente, yo creo que el señor Eloy González lo está utilizando usted, señor Clemente. Hace unos meses hablé con Romerito de ese hombre. No lo quería mencionar, señora. Menciónelo, Romerito, menciónelo. Romerito está diciendo la verdad, Tito. Muy bien, Romerito, váyase ahora. Pero espéreme porque usted y yo tenemos que hablar ahora. Sí, señor Clemente. Permiso, señora. Te lo digo. Bueno. Ahora comienza a demostrarse algo. ¿Qué? Una persona tenía razón. ¿Quién? Gabriel Azul. Pero si tú me presentas una sola prueba contra el Eloy González, yo a ti te creo. A ti. Pero a David, no, chico. Todo lo que está haciendo David a mí me huele, me sabe a truco, a trampa. Bueno, de todas maneras, esta noche olvídate un poco del seguimiento a Eloy González. Porque esta noche tú y yo vamos a llevar a cabo un arresto. ¿Ok? Aquí lo tengo preparadito, el arresto. Él o para que tú te enteres. Gabriela Suárez. ¿Qué tal es? ¿Y dónde está ella, comisario? Nada más y nada menos que en la casa de Tito Clemente. Ella misma se va a entregar esta noche a la solucionada. Así que, pingüino, se terminó la larga jugada de Valeria Suárez. Adias... Envertece a la noche. Imagínate, tío. Y todo además se va a hacer delante de Tito Clemente. Así que ya sabes, pingüino. Esta noche, cacería mayor. ¿Y no es un hombre de tu confianza? En cierta forma sí, pero como te digo... No, no como Joaquín. La policía lo está averiguando. Nora, venga un momento, por favor. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Eloy González. ¿Sí, señor Clemente? Dígale a Eloy González que venga. Yo estaba llamándolo toda la mañana a su casa, señor Clemente, porque el señor González tenía que venir a firmar unos cheques, pero... Localícelo donde sea, Nora. Bueno, la verdad es que no tengo otro sitio donde localizarlo. Bueno, insista. Cualquier cosa me la comunica aquí o en la casa. Sí, señor Clemente. ¿Y si fuera verdad, Tito? Entonces hay algo que no supe durante más de ocho años. Algo que pagaría muy caro. Tanto como la vida de Gabriela Suárez. Tito. Tito, quiero pedirte algo. Y espero que me complazca. ¿Eso es una orden? Sí. Vámonos de aquí. Vámonos lejos. ¿Pero a dónde? A donde sea. A un lugar distinto. Pero... Llévame de aquí. Quiero ir a ese restaurante donde me llevaste por primera vez. Donde yo quería estar contigo y después me dio miedo. Y quiero que me lleves también a la cancha de básquet. Donde hablamos por primera vez de amor. ¿Te acuerdas? Nora que se encargue de ese hombre. Que lo cité a las seis de la tarde en la casa. Pero vámonos de aquí, mi amor. Vámonos de aquí. ¿Y por qué hoy? Porque nunca hemos tenido una luna de miel. Y mañana será distinto. Mañana será mejor. Sí. Tal vez, pero distinto. Un día te dije... ...que quería vivir contigo... ...todos los días como si fuera el último. Que no hubiera mañana. A mí me importa el mañana, Emperatriz. Por eso me casé contigo. Por todo lo que vendrá. Entonces vámonos. Vámonos, volvemos a brindar. Por nuestro amor. Por nuestro amor. Hoy es tu día. Y ahora contigo. Tú y yo solo. Bueno, segunda parte. Pero prométame que no se va a desmayar. Bueno, eso fue una baja de potasio. Una típica caída de potasio... ...perfectamente superada. Mire, y la culpa de que ese potasio bajara... ...la tiene usted. Yo, Benavid. Sí. Porque yo me atreví por segunda vez... ...que en el fondo es la primera vez... ...a decirle... ...bueno, lo que yo esperaba de la vida. Es decir, de usted, Lucía. Y, bueno, creí escuchar antes de esa baja de potasio... ...algo así como que... ...como que usted me quería, ¿eh? Sí, porque yo oí musiquita. Y luego, pues, desapareció la musiquita... ...y me vi allí en la cama... ...y Berta dándome agua de azúcar. Eso fue. Es verdad, Benavides. Yo dije que lo quería allí. Y es cierto. Yo te quiero, Benavides. ¿Tú estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, claro que sí. No sé, te noto como... ¿Como qué? Como nervioso. No, no, no pasa nada. ¿Tú estabas esperando a la señora Margot? No, es que... ¿Qué? Yo, yo le había prometido... ...que le iba a revisar unos documentos esta tarde. Por eso vino. Ella también estaba muy nerviosa. Pero es que tú sabes por qué. Mira, ella tiene muchos problemas ahorita... ...con Nelson y su hija. Es suficiente para estar preocupada, ¿no? ¿Y por más nada? No. ¿Por qué? Yo te puedo decir una cosa. Sí. Mira, es que... ...¿no te vas a poner bravo? No. ¿Por qué? A mí me dio un poquito de celos. ¿Margot? Sí. Es una señora muy bella y de muchas clases. Nelly. Vamos. Que yo te llevo al canal, ¿vente? Sí. Sí que, Nelly, vamos. Yo te llevo al canal. No me respondiste. ¿Y qué te voy a responder? Vente, vamos. Vamos. ¿Tenis ya? Sí, aquí está. ¿Tenis? ¿Tenis? Dios mío. Dios mío, ¿cómo pude? Pero, ¿cómo pude? Dios mío. Ay, no. ¿Me llamaban, señora? Ah. Luisa. Luisa, hay que limpiar toda la casa. Hay que limpiar la casa de arriba abajo. Llama a todas las muchachas. Pero... Es que todo está hecho un desastre, Luisa. Hay que limpiar la casa perfectamente. Hay que preocuparse de la casa. Luisa, ¿pero qué es esto, Luisa? ¿Pero qué es esto? Hay que poner orden. Luisa, las muchachas. Las muchachas no se preocupan sino de hacer lo que les da la gana. Tú has visto el horno, ¿verdad? ¿Ha visto cómo está el horno? Está asqueroso. ¡Está asqueroso! Señora. ¿Usted está bien? Sí. Estoy perfectamente. Estoy muy bien. Adelante. ¡Eso, pingüino! ¿Cómo va todo? ¿Bien? Chévere. Siéntate. Mira, vengo a decirte que creo que eso de Eloy González va por buen camino. ¿Ah, sí? Yo creo que en menos de 48 horas hacemos un allanamiento. ¿Cómo va a ser, pingüino? Anoche lo seguí y entró a su casa con un tipo que se aloja en el Hotel Continental. Mira, David, mi olfato de policía no falla. Yo creo que ese tipo, alto él, rubio, gringo, ese tipo está en algo. Por eso dejé a Tarzán esperando que salga del hotel para registrar su habitación. Ah, sí. Puede déjeme tocar madera, hermano. Eso tiene que ser, pingüino. No, eso tiene que ser. Pero... Conexión con Tito Clemente no veo por ninguna parte. Y te voy a decir algo, David. Algo grave. Te lo digo y me juego todo. Si el comisario Fermín se entera que ha hablado de esto contigo, adiós trabajo. ¿Qué pasa, pingüino? No sé realmente qué pasa, pero esta noche como a las ocho, el comisario, Dávila, Fernández y una comisión más, vamos a ir a la casa de Tito Clemente. ¿A arrestarlo? No. A arrestar a Gabriela Suárez. No hay nadie, ¿verdad? No. Solamente el Bedel. No hay prácticas. Tito, ¿tú todavía consideras ese equipo de básquet? La Pantera. Para ser exacto, es tuyo. Mío. Forma parte de las propiedades que te traspasé. Es tuyo por dos o tres meses. Es extraño, ¿verdad? ¿Qué? Que ese equipo de básquet sea mío. A mí siempre me gustó el básquet, doctor. Háblame... Háblame de Gabriela Suárez. ¿Por qué? Porque la conociste aquí. Háblame de ella. Tú la conociste aquí. Eso me lo comentaste. Me lo dijiste una noche. Sí, la conocí aquí. ¿Y cómo era ella? Alta. Muy alta. Más o menos como tú. Como yo. Pero claro. Cara de niña. Tú sabes. Como habladora. Pero no quiero hablar de ella. Pero yo sí. Yo sí quiero hablar de ella. porque siento celos. Pero te dice... Celos. Tito, celos. Celos de ese recuerdo. De ese recuerdo. Y que sea alta y ablandura. Yo también soy alta. Pero a lo mejor... menos ablandura. Porque la vida me enseñó a no hablar tanto. He comenzado a odiarla. A odiarla, a odiarla. Porque ella te separa de mí. Ella te separa de mí. Y siento que... que te me vas. Y tú para mí eres lo más grande. Lo más bello. Lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Eres lo más fuerte. Eres el destino. El destino. Eso es lo que yo quería que tú supieras. que... que emperatriz Ferrer. Esa mujer... Esa mujer te amó. Te amó, te amó. Que la primera vez que te vio en esa oficina, así desde tu oficina, sintió que su corazón le latía. Le latía muy fuerte, muy fuerte y rápido, muy rápido. Porque era como... como si no tuviera tiempo, muy rápido. Dame tu mano. Mamá, te amé. Yo quiero que sientas... que sientas... que sientas como la tía de ti. Así... Así la tía por ti. Así... Es... Es miedo. Es miedo, mi amor. Miedo. Miedo de perderte. De perderte. Es miedo. Yo parezco segura. Pero no lo soy. No lo soy. Es miedo, mi amor. Es miedo. Es miedo, mi amor. Miedo. Miedo. Es miedo. Miedo. Es tuya. No, es del equipo. ¿Me dejas jugar un ratico? Sí, bueno. Hacemos una apuesta. Si yo meto esta pelota en la sexta... Comenzamos a vivir de nuevo. Y olvidamos todo lo que pasó. ¿Y si no? Es que tiene que ser así. Entonces dame. Dame que yo la lanzo. Yo la voy a lanzar. Miedo. 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 Le dijo que sí a Benavides. ¿Cómo? ¿Cómo? Dame. Pero déjeme terminar. Bueno, parece que el potasio marcha muy bien. Porque aquí estoy entero. Bueno. Braulio. Yo le dije lo que siento y más nada. Porque no es el momento para otra cosa. Bueno, mire, dama. Yo diría que desde el origen del hombre. No. Por favor, Benavides. Estamos entrando en el siglo XXI. No. Vamos a estar claro, Benavides. Braulio, Braulio. Braulio. Braulio y con manitos agarradas. ¿Eh? Manita la suya y manota la mía. Manita no, Braulio. Mano que vivió. Braulio, yo... Yo muy pronto tengo que hacer un viaje. ¿Cómo? Un largo viaje. Hacia el lugar de donde vengo. A los Andes. Digamos que a los Andes. Todo ese lugar tan bello. Todo eso me espera. Viejos compromisos que tengo que cumplir. Sí. Bueno, usted sabe que yo, bueno... No, no. Usted no puede venir conmigo, Braulio. En primer lugar porque usted es un hombre casado y luego yo... Bueno, yo soy más seria que la hiel. Sí. Bueno, yo le diría, mire, que casado. Pero en trance, ¿sabe? Porque mi divorcio marcha así como un velero en día, claro. Mire, yo corto a la víbora, pero en nada, pues. Así. Entonces tenemos tiempo. Sí. Mucho tiempo. Benavides, usted dirá que yo lo acepto. Y al mismo tiempo le digo que todo va a quedar igual. Ya lo entenderá. Usted lo va a entender dentro de muy poco. Braulio... Yo lo acepto porque... Porque el que usted me quiera... Es para mí un gran elogio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero... Usted no es... Usted no es un fracasado. Usted no es el... El abogado más malo de toda Latinoamérica. No. Usted es el hombre más bueno de este mundo. Y la voluntad no fracasa. Fíjese si... Si Ramón estuviera aquí. Ramón Suárez, mi esposo. El hombre que amé con toda mi alma cuando era joven. Bueno, Ramón no se molestaría... En que yo le dijera a Braulio Benavides que... Que lo quiero. Pero... ¿Por qué llora, dama? O mejor dicho, porque... ¿Por qué estamos llorando los dos como unos bobos? Bueno, no es acaso el día más feliz de mi vida. Sí. Es el día más feliz. Y eso es lo que usted me ha dado siempre. Días. Horas felices. Pero no me dijo usted que mi muchachita ya... Iba a ser declarada inocente. Bueno, yo... Yo, mire, yo ya... Ya lo sabía, pero... Pero dicho por usted, Braulio... Es... Es algo así como... Como más sorpresa. Después de mi viaje, Braulio. Después de mi viaje. Señorita... Yo necesito averiguar dónde vive la señora Lucía Suárez. Es que yo llamé al número que ella dejó... Y allí no vive ninguna señora Suárez. Pero bueno, hay que hacer algo... Porque a esa señora... Desgraciadamente le queda poco tiempo de vida. Y eso deben saber los sus parientes, sus hijos. Veré qué hago, doctor. Vale. Entonces... Pasemos la cuesta. Si esta pelota... Entra en esa cesta... Entonces tú y yo somos libres, Tito. No hay pasado entre tú y yo. Ni siquiera Gabriela Suárez. No puedo, Tito. No puedo. No puedo, Tito. No puedo. No puedo, Tito. Lo siento. Si alguna vez... Si puedo. Vamos, te invito a almorzar. Hay una pregunta que te quiero hacer. Es como si... Como si te estuvieras despidiendo de mí. ¿Yo? Tú no te vas a ir, ¿verdad? Tú no te vas a ir nunca. Va a ser tanto, tanto amor... Mi vida, mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Tantos años. Mi vida, mi vida. Dios, no te vas... No te vas. Mildes, no te vas. Tantos años, amor... Mildes, no te vas. eln 오래 difíciles. No por tan sobra... bitos, firma, no por tan... derso no... Sí, se los pensaba presentar esta tarde. Muy bien. Está muy bien. Excelente trabajo, Elsa. Gracias, Joaquín. ¿Y tú cómo estás? Mal. ¿En qué te puedo ayudar? El problema es con mi mamá, Joaquín. Yo me quiero ir. Yo no entiendo lo que me pasa. Yo he empezado a odiar a mi mamá. Elsa. Es injusto, ¿verdad? Después de lo que mi mamá ha hecho por mí. Pero no lo puedo evitar. Yo siento que algo grave está pasando. Y no sé lo que es. Y nos alejamos cada vez más. Mira. Lo que yo sé, por lo poco que conozco a tu mamá, bueno, me parece que para ella tú eres lo más importante de la vida, ¿no? No sé. Pero él sé qué estás diciendo. Sí, ¿verdad? Yo también me repito lo mismo, Joaquín. Pero no puedo evitarlo. Es como... Sé que es horrible decirlo, pero... Es como si yo estuviera perdiendo la fe en ella. Como si ella me escondiera algo. ¿Pero qué es lo que te puede esconder? Te va a horrorizar lo que te voy a decir, Joaquín. ¿Pero qué es? Te va a horrorizar, pero... Pero tengo que decírtelo. Tengo que hablarlo, aunque... Aunque me muera de la vergüenza. ¿Qué es, Elsa? Joaquín, hace unos días, dos, uno, yo entré a tu oficina. Y tú... Tú tenías una corbata. Una corbata gris. Resulta que... Que la noche anterior... Yo vi en el cuarto de mamá... Una corbata idéntica. O por lo menos parecida a la tuya. Y yo creí que... Que ella te la había regalado. Permiso. Señor Mendoza, lo esperan en la reunión. Sí, voy enseguida. Gracias, Inés. Sí. ¿Puedes quedarte en la oficina, Elsa? Guarda los planos. Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puede ser verdad. Ella sería incapaz. ¿Qué te pareció ese imbécil, Antonio? Mira, José Luis, te voy a decir lo mismo que le dije a Margot ese día cuando tú te fuiste. No estamos viviendo en el siglo pasado. Tú no puedes raptar a tu hermana y entregársela a un rico en matrimonio. Pero entiende que fue una muchachada, Antonio. Tal vez sea una muchachada, pero los jóvenes viven sus muchachadas. ¿O me vas a decir acaso que no fue una muchachada enamorarte de Eleonora? No es mi esposa. Ahora. Porque antes no. Antes fue una locura y tú mejor que yo lo sabes. Fue una locura. Mira, José Luis, tú deberías apartar de todo esto, Margot. ¿Por qué te preocupas tanto por mamá? ¿Tienes días hablándome de ella? Bueno, porque creo que es una mujer muy especial. ¿Y por qué tan especial? Lo es. Por lo menos para mí lo es. Es una mujer de gran sensibilidad. Y está sola. Y tiene muchos problemas en este momento. No. Tú me disculpas, pero mamá no está sola. Ok, perdón. No está sola. Mira, me tiene a mí todavía que estoy con ella. Yo no quise decir que no te tenía tío, que estaba sola. Mira, yo no he dicho lo contrario. Y además, déjame recordarte algo. Todavía tiene la memoria de papá que la acompaña. Sí, pero ella es joven. Y se puede casar. Y seguramente pueda volver a casarse. Mamá casarse. Antonio. La verdad es que... ¿Y qué tiene de malo? Mira, Antonio. Tú estás en tus cabales. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí. Mamá casarse otra vez. Escúchame bien. No ha nacido el hombre, Antonio. Te aseguro que no ha nacido el hombre. Tu cuerpo se confunde con la arena, se confunde con un sueño. Arrastrado por la lluvia, convertido en arco iris. Y no me ha nacido el hombre, no ha nacido en mi amor. No ha nacido el hombre, no ha nacido el hombre. El que no supe el final Tal vez sea mejor caminar Y dejar que la noche esconda Mis lágrimas en las sombras De otra madrugada que llega a su final Porque yo sé que la vida es así Que no hay otra vez una sola y se va Volver es imposible, lo sé El pasado se fue, solo queda olvidar El pasado se fue, solo queda olvidar El pasado se fue, solo queda olvidar